En este vídeo les voy a compartir cómo realizar este gorrito, está tejido en la técnica de ganchillo crochet, es muy fácil de realizar, este está tejido para una talla de 3 a 6 meses, pero en el vídeo encontrarán las indicaciones para tejerlo en cualquier otra talla, este gorrito hace juego con los zapatitos que tejí en un vídeo anterior, en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace por si aún no los han visto, bueno pues los dejo con el paso a paso. Voy a trabajar con hilaza de fantasía número 8, es de esta marca, es de un grosor similar al hilo brisa, voy a tejer con un gancho de 2 milímetros, voy a necesitar cinta métrica, tijeras, una aguja estambrera o de cáneva de punta roma, vamos a necesitar también listón satinado de 1 centímetro de ancho, vamos a iniciar con un aro corredizo, voy a tomar de esta manera la hebra, voy a pasar por 2 dedos de esta manera y voy a pasar ahora el gancho por el centro del aro y voy a tomar la hebra que queda por la parte de arriba, ahora voy a tejer 3 cadenas, con esto estoy formando el primer punto alto y voy a continuar así trabajando puntos altos dentro del aro hasta tener un total de 12 puntos altos, una vez que tenemos los 12 puntos altos vamos a jalar la hebra corta para ajustar un poco y cerramos con un punto deslizado en la 3ra cadena con las que iniciamos la hilera, una vez que cerramos ahora sí vamos a ajustar totalmente nuestro aro corredizo, con esto terminamos la hilera 1, vamos a iniciar la hilera 2 tejiendo 3 cadenas, con esto estamos formando el primer punto alto, en ese mismo punto tejemos otro punto alto, en esta hilera 2 vamos a tejer en todos los puntos un aumento, es decir, vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo punto y lo vamos a hacer en cada uno de los puntos hasta llegar al final de la hilera, ya llegué al final de la hilera, voy a cerrar con un punto deslizado en la 3ra cadena, 1,2,3, ahí paso y paso, punto deslizado con punto deslizado. Con esto terminamos la hilera 2, aquí debemos tener un total de 24 puntos altos, vamos a iniciar la hilera 3, tejemos 3 cadenas para formar el primer punto alto, en esta hilera 3 vamos a trabajar un punto simple y en el siguiente punto vamos a trabajar un aumento, es decir, en el segundo punto debemos tejer 2 puntos altos en el mismo punto, después un punto alto simple y en el siguiente punto 2 puntos altos en el mismo punto, así vamos a continuar tejiendo esta hilera 3, un punto alto simple y en el siguiente punto 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a continuar así hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegue al final de la hilera, debo terminar con el aumento, cierro con un punto deslizado en la 3ra cadena, en esta hilera 3 debo terminar con un total de 36 puntos altos, vamos a iniciar la hilera 4 con 3 cadenas, que será el primer punto alto y en esta hilera vamos a tejer 2 puntos altos simples y en el tercer punto el aumento, 2 puntos altos en el mismo punto, otra vez 2 puntos altos simples y en el tercer punto el aumento, así vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera 4, ya tejí los 2 puntos simples, en el último punto me toca trabajar el aumento, 2 puntos altos en el mismo punto, voy a cerrar con un punto deslizado en la 3ra cadena y con esto estoy terminando la hilera 4, aquí debo terminar con un total de 48 puntos altos, voy a trabajar la hilera 5 haciendo 3 cadenas para formar el primer punto alto y ahora vamos a trabajar en esta hilera 3 puntos altos simples y en el punto 4 el aumento, 2 puntos altos en el mismo punto, otra vez 3 puntos altos simples y en el punto 4 el aumento, vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera 5, aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, ya hice los 3 puntos altos simples y en el último punto me corresponde hacer el aumento, 2 puntos altos en el mismo punto, voy a cerrar la hilera con un punto deslizado en la 3ra cadena, en esta hilera 5 debemos terminar con un total de 60 puntos altos, voy a ir a la hilera 6 con 3 cadenas y aquí en esta hilera 6 debo tejer 4 puntos altos simples y en el punto 5 me toca hacer el aumento, vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera 6, aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, ya tejí los 4 puntos altos y en el último punto debo tejer el aumento, cierro con un punto deslizado en la 3ra cadena y con esto estoy terminando la hilera 6, aquí en esta hilera 6 debemos terminar con un total de 72 puntos, para esta que es la talla de 3 a 6 meses, con esta cantidad de hileras llego a la medida que necesito que es aproximadamente de 12 centímetros, si ustedes quieren ir aumentando para hacer tallas más grandes, entonces van a ir haciendo entre cada aumento un punto más en cada hilera, por ejemplo, aquí tejimos hasta 4 puntos altos y el aumento, en la siguiente hilera deberán tejer 5 puntos altos y el aumento, en la siguiente 6 puntos altos y el aumento y así hasta que tengan la medida que necesitan para el gorro y así hasta que tengan la medida en la parte de arriba para la talla de su gorro. En el blog les voy a dejar una lista de medidas aproximada para que puedan hacerlo en diferentes tallas, en la descripción del vídeo como siempre les dejo el enlace del blog. Una vez que tenemos la medida necesaria para la talla de nuestro gorro, vamos a empezar a trabajar la puntada y para cualquier talla vamos a tejer ya de la misma manera en las siguientes hileras. vamos a hacer 1 cadena, este será nuestro primer medio punto, ahora tejemos 5 cadenas 1,2,3,4,5, vamos a saltar 1,2,3 y en el 4to punto un medio punto, vamos a continuar así hasta llegar al final de la hilera, voy a hacer las 5 cadenas, aquí donde inicié, donde hice la primera cadena voy a cerrar con un punto deslizado, y con eso estoy terminando esta primera hilera de la puntada. Aquí trabajamos arcos de 5 cadenas, vamos a ir trabajando para formar la puntada una hilera de arcos y otra hilera de puntos altos, vamos a ir al arco con un punto deslizado y ahí vamos a tejer 3 cadenas para formar el primer punto alto, en cada uno de los arcos vamos a trabajar 4 puntos altos, tejemos 3 puntos altos más, para un total de 4 puntos altos dentro del arco, pasamos al siguiente arco y lo mismo 4 puntos altos dentro del arco, aquí no estamos haciendo cadenas de separación, estamos trabajando solamente puntos altos, ya tengo los 4 puntos, voy al siguiente arco y lo mismo 4 puntos altos, voy a continuar así hasta llegar al final de esta hilera. aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena con las que formé el primer punto alto, ahora vamos a ir al centro de los puntos altos con punto deslizado, entre punto alto y punto alto hacemos el primero y entre el siguiente punto alto y el otro el segundo punto deslizado, ya quedamos aquí con punto deslizado al centro de los 4 puntos, ahí vamos a trabajar una cadena, vamos a ir intercalando los arcos, hacemos 5 cadenas, 1,2,3,4,5 y vamos a ir al centro de los 4 puntos altos, entre punto alto y punto alto, pasamos y hacemos el medio punto, 5 cadenas, entre punto alto y punto alto, aquí al centro, aquí al centro el medio punto, 1,2,3,4,5 cadenas y al centro de los 4 puntos el medio punto, así como pueden ver ya estamos trabajando otra vez la hilera 1 que es la de arcos, vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera, aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, voy a hacer un punto deslizado en la primera cadena con la que formé el primer medio punto y con esto estoy terminando la hilera de arcos, voy a ir con un punto deslizado al arco y otra vez voy a tejer 3 cadenas para formar el primer punto alto y 3 puntos altos más para un total de 4 puntos altos que corresponde tejer dentro del arco, paso al siguiente arco y tejo mis 4 puntos altos, ya tengo los 4 puntos y así voy a ir hasta llegar al final de la hilera, pues de esta manera es como tejemos esta puntada, ya nada más así repitiendo todo hasta tener la altura que necesitamos para la medida de nuestro gorro, bueno, una vez que llegamos a la altura que necesitamos para la talla de nuestro gorro, en este caso tejí 4 hileras de puntos altos, en total son 8 hileras contando con las hileras de arcos, pueden ir aumentando de 2 hileras para cada una de las tallas. Una vez que terminamos la puntada, vamos a hacer ahora 3 cadenas y vamos a trabajar en cada punto alto, un punto alto, aquí vamos a tejer toda la hilera de puntos altos, 1 en cada 1 de la hilera anterior hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado y hasta aquí terminamos la altura del gorro, ahora lo que vamos a hacer es un borde de abanicos, vamos a tejer 3 cadenas para formar el primer punto alto y ahí en ese mismo punto vamos a trabajar 10 puntos altos, ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos en el mismo punto, voy a saltar 1, 2, 3 y en el 4to punto un medio punto, otra vez, voy a dejar 1, 2, 3 y en el 4to punto voy a trabajar 10 puntos altos, todos en el mismo punto, aquí ya terminé los 10 puntos altos en el mismo punto, voy a dejar pasar 1, 2, 3 y en el 4to punto voy a hacer un medio punto, así vamos a ir trabajando esta hilera, hacemos 10 puntos altos, saltamos 3 puntos y en el 4to un medio punto, saltamos 3 puntos y en el 4to 10 puntos altos en el mismo punto, hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, aquí ya tengo el medio punto, ahora voy a hacer un punto deslizado en la 3ra cadena con las que inicié la hilera. Ahora, en la siguiente hilera vamos a hacer 3 cadenas para formar el primer punto alto, una cadena de separación y en cada punto alto vamos a tejer un punto alto, pero ahora vamos a separar con una cadena, vamos a continuar en cada uno de los puntos del abanico haciendo el punto alto y una cadena de separación hasta llegar al final del abanico. Una vez que terminamos debemos tener 10 puntos altos separados de 1 cadena, en el medio punto de la hilera anterior vamos a hacer también un medio punto y lo mismo que en el abanico anterior, vamos a empezar con un punto alto, separamos con 1 cadena y en el siguiente punto alto, un punto alto, vamos a repetir lo que hicimos en el abanico anterior y así vamos a tejer por todos los abanicos, un punto alto en cada punto alto separados de 1 cadena y en el medio punto de la hilera anterior, un medio punto hasta llegar al final de esta hilera. aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, voy a hacer un medio punto en el medio punto de la hilera anterior y voy a cerrar ahora en la tercera cadena con un punto deslizado, aquí voy a hacer una cadena reforzada para cortar esta hebra porque voy a cambiar al siguiente color, ahora con el siguiente color voy a hacer una cadena para fijar mi hebra al tejido, aquí el medio punto que está entre abanico y abanico, voy a hacer un punto deslizado y aquí en el punto alto hago un medio punto y entre punto alto y punto alto, recuerden que hicimos una cadena de separación, vamos a hacer ahí entonces un medio punto, en el punto alto el medio punto y en la separación también un medio punto, vamos a continuar así por todo el abanico hasta llegar otra vez a donde está el medio punto. Una vez que llegue al final del abanico voy a ir al medio punto de la hilera anterior y ahí voy a hacer un punto deslizado, ahora voy a empezar con el siguiente abanico, en el punto alto un medio punto y en la separación un medio punto, así voy a continuar como lo hice en el abanico anterior y voy a continuar por todos los abanicos de la misma manera y en el medio punto que está entre abanico y abanico un punto deslizado, continúo hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegue al final de la hilera donde hice el primer punto deslizado, ahí voy a cerrar con un punto deslizado, hago una cadena, la voy a ajustar y ahora ya voy a cortar esta hebra y así es como nos debe quedar el borde una vez que lo terminamos. Ahora vamos a realizar la flor, empezamos con una cadena reforzada y ahora vamos a tejer 6 cadenas, 1,2,3,4,5,6, en el primer punto vamos a pasar con un punto deslizado y de esta manera ya tenemos un círculo donde vamos a trabajar los pétalos, los pétalos los vamos a hacer con puntos altos dobles, vamos a empezar con 4 cadenas, con eso estamos formando el primero, para hacer el segundo punto alto doble vamos a hacer 2 lazadas y dentro del círculo vamos a hacer el punto alto doble pasando por una gaza, después por 2, por 2 y finalmente por 2, otra vez, 2 lazadas y dentro del círculo pasamos, sacamos primero una lazada, después 2, 2 y 2, ya que tenemos los 3 puntos altos dobles, ahora en el punto alto del centro vamos a trabajar pero por la parte de atrás, giramos un poco el tejido, lo tomamos de esta manera y ahora vamos a hacer una lazada, pasamos, sacamos y vamos a tejer pasando por todas las gazas al mismo tiempo, de esta manera vamos a hacer 6 puntos que son medias varetas, 3, 4, 5, 6, una vez que tenemos las 6 medias varetas, otra vez vamos al círculo y hacemos un medio punto, así es como vamos a estar trabajando los pétalos, vamos a hacer 1 más, tejemos, 4 cadenas, hacemos 2 lazadas y vamos al centro del círculo, hacemos el segundo punto alto doble, y el tercer punto alto doble, una vez que tenemos los 3 puntos altos dobles, vamos a ir al punto del centro pero por la parte de atrás y vamos a tejer 6 medias varetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que tenemos las 6 medias varetas, vamos a ir una vez más al círculo y ahí vamos a tejer un medio punto, así es como vamos a estar trabajando cada uno de los pétalos, vamos a continuar hasta tener 6 pétalos. Una vez que terminamos los 6 pétalos, de esta manera nos debe quedar la flor, ahora finalmente lo que voy a hacer es colocar la flor, lo voy a hacer en la parte donde está la puntada y voy a coser con el hilo de color morado con la aguja estambrera para que a la hora de coser el botón quede unida también la flor al gorrito. Bueno, pues así es como queda ya la flor unida al gorrito y finalmente lo que voy a hacer es colocar el listón y lo voy a poner aquí en la última hilera que tejimos de puntos altos, antes de los abanicos finales, en esa hilera voy a pasar el listón, aquí en la parte de abajo de la flor voy a pasar de esta manera por abajo de 2 y después por arriba de otros 2. Así 2 por abajo, 2 por arriba, 2 por abajo y 2 por arriba hasta llegar nuevamente aquí a donde iniciamos. Bueno, finalmente así es como queda el gorrito, no olviden visitar el blog, ahí van a encontrar más imágenes de este gorrito, lista completa de materiales y detalles adicionales como la tabla de medidas aproximada para trabajar otras tallas este gorrito. Bueno, pues espero que este tutorial les guste, les sea útil y sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video. Si quieres ver más labores, visita mi canal labores angelica dando click aquí. Si lo que necesitas son recetas fáciles y prácticas, te invito a visitar mi canal de cocina dando click aquí. Si buscas manualidades fáciles y divertidas, te invito a visitar un canal, las ideas de Karen, dando click aquí. No olvides suscribirte, gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!